Tu has venido a la orilla, ni has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sabiendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi muerto, junto a ti buscaré otra mano. Tú necesitas mis manos, mi casación, con otros descanses, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sabiendo has dicho mi nombre, en la arena, y dijo no me muerto, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de traslagos, paz y eterna de almas que esperan, conmigo bueno, o a ti me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sabiendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi muerto, junto a ti buscaré otro mar. Junta a ti buscaré otro mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!